¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad, los buenos... ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Hollow Knight, en una nueva serie, en un nuevo episodio, donde vamos a ver si este juego es tan bueno como dice la gente, y vamos a ver qué es lo que podemos ver con este juego, ¿no? Así que, vamos a darle. A ver, que no te para, en teoría es uno de los mejores juegos del año pasado, pero no estoy seguro porque no he visto nada, he visto alguna partida así en general, pero... A ver, en los bosques se agrestes con respeto y tristeza pronuncian tu nombre, nadie podía tomar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos, a bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. ¿De elegía para Hallownest? Parece interesante, parece muy chulo. Lo vamos a comer las idiomáticas y todo esto porque, coño, es el juguito. Setita, como digo, como dicen aquí en mi pueblo. El, el, la, el, el, el contenido, ¿no? Pues eso. Banda sonora parece espectacular. ¡Al lío! Vamos a ver. Creo que ya empieza, ¿no? Guau, este somos nosotros. A ver. Controles básicos, porfa, please. Saltar. Nada, nada. Pegar. ¡Anda! Estas son las moneditas, parece. Y por ahí no podemos ir. No podemos correr. Si rompemos las cosas, ¿nos van dando también monedas o algo? No, parece que no. Lo de arriba parece la vida. Cinco vidas, ¿no? Vale, moneditas deben ser para subir de nivel o para... Vale. Ah, 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 ah. Vale, ahí deberíamos subir, pero vamos a enfrentarnos a... A este bichito para intentar conseguir el máximo número de monedas. De, de... Aún no sé exactamente qué tipo de moneda es, pero... Sí, vamos a verlo. Parece muy básico, un juego de plataformas normal, pero... Por lo que dicen, es la caña de España. No quiero saltar del todo, por si acaso... Hay algo que pincha en el techo, porque eso parece que tiene que pinchar, ¿no? Ah, es la parte trasera, vale. Y por si me lo preguntáis, me lo he pillado en Nintendo Switch. Para poder jugarlo también por ahí. Inspeccionar. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén A para concentrar alma y curarte. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Quita! Bien. Uh, pero se carga súper rápido, la verdad, ¿eh? Uh, ahí casi nos engancha el pinchito ese. Vale. Seguimos. Normalmente hay habilidades especiales, todo esto, a medida que vamos avanzando. Que para algo... ¡No! Deben estar las monedas. Vale, ahora mantengo... Y me curo. Vale, un cuartito de vida de esa, de... ¿Cómo diría? De aguante, de... De alma. ¿Esto qué es? Ah, esto nos da un montón de vida. ¡Ostras! Vale. Un montón, pero un montonazo. ¿Y las... Las libélulas estas hacen algo? No, las... Las libélulas, no. Las... ¿Cómo se dicen ahora los bichos estos de... Las luciérnagas? No me salía el nombre ahora. ¡Ostras! No puedo salir de aquí. No hay nada oculto por aquí, ¿vale? ¡Ostras! ¡Que se cae todo! Vamos a ver... ¡Olé! Por ahí no podremos ir, supongo. Es... O... ¿Me apetece saber qué hay por allí? Es decir, pierdo la vida y vuelvo atrás. Es decir, no puedo... Es decir, hacerme daño... Y... Y... Y continuar. No, 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 no. Como que vuelves atrás. ¿Vale? Esto para coger lo de antes. Y aquí nada más. Vale. ¿Esto qué es? Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto, os espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Ser testigos de la última y única civilización, el reino eterno. Hallownest. Vale. Vale. ¿Desde aquí? ¡Madre mía! ¡Está fuertísimo! ¿Y ahora qué? Por aquí no hay nada. Vale. Estamos en Harvard. Vale. Golpe abajo. Golpe arriba. Abajo. Vale. Boca sucia. La ciudad desvaneció. Aquí a lo mejor es donde subimos de habilidad y todo esto. No lo sé. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cabernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae a gente en las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación... La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Vale, aquí no podemos entrar. ¿Descansar? ¿Para qué? Sería para recuperar vida. ¿Este no nos tiene algo más que decir? Solían venir muchos, esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antaño se llamaba Hallownest. Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido. Lleno de tesoros y secretos. Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. ¿Quieres descansar? Ese banco es de hierro, pero te aseguro que es bastante cómodo. No hay mejor sitio para aclarar tus ideas antes de bajar. Además, disfruto de la compañía. Tampoco es que parezcas un tipo muy hablador. Vale, nada más. Ya sabéis que siempre intento gastar todas las conversaciones de la gente. Vamos a ver, inspeccionamos. Para toda vuestra necesidad, cartografía. Abrimos pronto. Bueno. ¿Hemos ido al pozo ya? ¿Podemos subir, pero? Cruce olvidados. Vamos a ver. Parece ver bastantes enemigos. Vale, vamos a ver. Aquí hay un acte luz, pero... Vale, dos golpes la mayoría de enemigos. Bueno, enemigos. A lo mejor son... Buena gente, ¿sabéis? Y aquí que los estoy matando. A ver, vamos a ir por aquí. ¿Qué coño es esto? Señor. What the fuck? ¿Podemos hablar con él o algo? ¡Señor! Parece que todavía no nos podemos comunicar con él. Parece. Y esto se reinicia cada vez. Vale. Vamos a intentar conseguir las monedas que podamos. Acabando con los enemigos que podamos también. No, no quería ir para allá. ¿Y esto qué es? El camino del peregrino. Viajeros de Hallown es descender por las verdes espesuras y las arboledas fungicas hasta la ciudad. En el corazón del reino. Ahí todos los deseos se cumplirán y las preguntas se harán respuesta. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver. Se supone que tengo que golpearle con... Con esto, ¿no? Parece un guardián esto, ¿eh? Vale, a ver. Me voy a curar. No, parece que por aquí no podemos pasar todavía. Al parecer, no lo sé. Parece que no. Vale. ¿Alguien se ha tirado un pedete? Bueno, por aquí todavía no quiero bajar. Quiero mirar a ver si me estoy dejando algo. Por inspeccionar, digo. Parece que tiene un lore de escándalo este juego, ¿eh? Vamos a ver por ahí por la derecha. Que creo... Creo que no hemos venido. Fue una por donde habíamos venido antes. Creo que no, ¿eh? No, no me suena. Vale, parece que aquí hay un bicho más grande. Vale. Moneditas a tope. Tenemos 106 ya, ¿eh? ¡Ostras! Tres de vida. Vamos a curarnos. ¿Qué demonios es eso de ahí arriba? ¿Podemos llegar a él? Creo que no, ¿eh? No creo que podamos llegar a él. Casi. ¡Ay, qué mono! Debe haber de alguna manera... Hay zonas bastante más altas. A lo mejor hay una especie de... Doble salto o algo por el estilo. Está contento el tontito. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, por aquí creo que nada más. Vamos a ir para la derecha del todo. A ver si encontramos algo. Una habilidad o lo que sea. Porque no creo que solamente sea así el juego. Tan bueno que es. Bien. Uh, este salta, ¿eh? Pero también tiene tres golpes. Y este... ¡Ah, empitona! Vale, empitona bastante fuerte. Nos volvemos a curar. Ya que tenemos la habilidad de esto cargadito. Vale. Y seguramente también hay bosses y cosas de estas guays. Como el bestia. Bien. Por aquí no hay nada. Bien. Cuidado con los pinchitos que se nos caen. Por aquí abajo tampoco vamos a bajar todavía. Deben ser diferentes zonas para ir. Bien. Nos volveremos a curar. Ahora que podemos. Y cogeremos aquí los coins. Y vamos a seguir viendo. Antes de bajar hacia abajo del todo. Quiero ir inspeccionando todo esto. Sin dejarme nada a ser posible. Para ver qué hay. Bien. Bien. Otra vez me han quitado vida. Pero bueno. Para eso tenemos esa habilidad. Supongo yo. ¿Dónde estamos? Antes de entrar. Quiero ver quién más hay. Es decir. Vamos a investigarlo bien todo. Esto no me suena. Vale. Pues estamos al principio. Subir. ¿Podemos subir? Quiero subir para ver qué es lo que hay a la derecha. De la parte de aquí. Que eso tampoco lo había visto. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Vale. Todavía no podremos venir por aquí. Vamos para abajo. Que es donde estamos yendo. Y vamos primero a la parte de la izquierda. Donde estamos yendo. Para hacerlo primero. Hacerlo todo. Sin dejarnos nada. ¿Vale? A ver si conseguimos un poco de dinerito. Ostras. Y aquí por ejemplo podemos ir abajo del todo. Nos curamos. Y bajamos. A ver. ¿Qué demonios? ¿Qué hace este tío? ¡Eh! Ah, hola. Has venido a explorar estas preciosas... Estas preciosas... Estas preciosas... ¿Cómo? Aunque viejas ruinas... Vale, entiendo. Si es así, ignórame. Me encanta explorar. Perderse. Y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo. Y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Ah, sí. ¿Por qué no? Vale. Él es para ver... Este mapa puede ser útil, pero... Él solo te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una bruj... Que compres una brujola a mi mujer y Sheldra. Acabas de abrir una nueva tienda de mapas... En Bocasucia. En la que vende todo tipo de cosas sutiles. ¡Ah! En la parte de arriba. Incluso vendrá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termine de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme. Y yo, en teoría, ¿dónde estoy? Ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta, sin otra compañía, porque tus pensamientos se te olvidan los modales al conversar. Me llamo Cornifer. Y siempre me han encantado explorar el mundo. En cuando eclosione el huevo me... ¿Qué? Ah, en cuando me inclusioné del huevo... Me eché a andar y dejé a mis hermanos y hermanas y a mi pobre madre atrás. Por eso en cuando pude, mudé, me mudé con mi esposa Bocasucia. Un reino vasto e interminable que explorará junto delante de casa. ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes. Con algo de suerte volveremos a vernos. Cuídate y que vaya bien. Vale, ¿qué te parece mi mapa? Puedes comprar herramientas de cartografía a mi esposa. ¡Ostras! ¿Pero dónde se supone que estoy yo? Porque yo no veo... ¿Dónde estoy yo? Bueno, vamos a ver qué tal. A ver... Es que no veo... ¡Uh! Ahí hay un bicho muy grande, ¿eh? ¡Ostras! ¡Vale! ¡Uh! ¿Dónde nos estamos adentrando? ¡Ostras! ¡Oh! ¡La aguanta monedas! Ya he recuperado todo lo que he perdido con el mapa. A ver... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿What? ¡Qué mono, la verdad! Pero no sé qué es. ¡Qué cosa más inhóspita! Quiero llegar hasta ahí arriba y no sé cómo. Desde aquí tampoco se puede llegar, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ver la parte de la derecha. A ver si encontramos más gusanitos de estos. ¡Hala! ¡Pero no te caigas, amigo! ¡Ojo! ¡Pero no te caigas, amigo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Más moneditas! ¡Buenísima! Vale, perfecto. ¡Se me va a cerrar la puerta! ¡Ojo, batalla! ¡Ostras! Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Está lleno, ¿eh? ¡Ostras! Me están poniendo fino, ¿eh? Vale, me curo otra vez. Ahora que tenemos... Vale. Fin de la batalla. Al parecer... Ahí saldríamos a la parte superior, pero... Yo no quiero salir todavía. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Cuánta pasta! Parecen escarabajos las monedas, ¿no? O cucarachas o algo así. Hombre, nosotros somos un insecto. No sé qué tipo de insecto somos, pero somos un insecto. ¿Una polilla puede ser? ¡Me cago en! ¡Me estás poniendo fino! Vamos a ver por aquí abajo. Dios, me están poniendo muy fino todo el rato, ¿eh? Bien. Creo que no me cuesta pasta ni nada hacer esto, ¿verdad? Ahora mismo no estoy seguro. Ni de lo que estoy haciendo. Buen ahí. Voy a curarme ahora que tengo un poco de... De alma. Toma ya cuánta pasta. A ver. ¡Uah! Ahora no tengo la suficiente como para curarme. Pero bueno. Voy a ver por aquí. ¡Uy! 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 Y vamos, nos veremos en otra cueva, ¿no? ¿A qué no se puede ir? ¡Mmm! ¡Raro! Uy, 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 aquí. Vámonos. Bien, por ahí. Y por aquí abajo, ¿qué más hay? ¿Por qué soy tan manco? Me puedo curar dos veces, pero ahora. ¿Y por aquí arriba dónde caigo ahora? ¿En la otra parte? Es que esto, todo esto son las partes inferiores. Que me interesa investigarlo bien. Pero ¿por qué me están dando tanto? Hombre, la práctica. Dame tus dineros. Podría tirar bombas o algo así, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Restablece el alma! ¡Vale! ¡Buena! Yo no sé dónde me estoy metiendo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Un boss! ¡Hostia! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Spam! ¡Spam! ¡Muerto! ¡Toma, genoma! ¡Cincuenta moneditas! ¿Y ahora qué? ¿Tienes algo dentro? ¿Qué me dices? ¿Están haciendo pedos? ¡Buenísima! ¡Buenísima! Es mí, ¿cuántos hay que seguir bajando? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que seguir bajando? ¿O qué? ¿Quién eres? Entiendo esa vieja aldea. ¡Qué sueño tan extraño que me ha guiado aquí abajo! No me hubieras encontrado, no creo que hubiera despertado jamás. ¡Soy Sly! Normalmente llevo una vida tranquila. En boca sucia, el aire de esas ruinas no me va bien. Así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme y probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte y agradeceré apropiadamente tu buena acción. ¿Estás explorando? ¡Qué valiente! Muchos viajeros valientes se han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas. Pero tú tienes tu aguijón y solo con mirarte puedo asegurar que sabes empuñarlo. ¿Nada más? Nada más. Me pensé, ¿por qué me venderías algo, cabrón? ¿Y esto? ¿Otra puerta secreta? Parece ser. Aquí era donde estábamos antes. Y voy a subir aquí un momento a ver qué es lo que nos encontramos, porque no sé. No sé ni dónde me encuentro. Voy a ir a Boca Sucia, a la parte superior, para ver qué es lo que hay. Y vamos a dejar el episodio por aquí. ¡Ostras! Porque tenemos bastantes monís. Vamos a ir por aquí a ver. Parece un ascensor eso. O un tren. ¿Un tren? Una puerta con una ranura abierta. Parece un tren esto, ¿no? ¡Ándale! Vale, en este tren no se puede viajar todavía. Ah, toma por culo a la luz. Por cabrones. Vale, por aquí nada. Hay más bichos de esos ahí arriba. ¡Ostras! Que me caigo más abajo del todo. Eh, siempre me como los últimos golpes de estos cabrones. Es que hay tantos recovecos y tantas zonas por las que ir. No podemos hacer nada para cogerlo a ese. Debe haber alguna habilidad o algo para poder subir, ¿eh? Pero más adelante seguramente. O hacer un dash o algo así. Una especie de... Un dash de toda la vida. ¿Vale? Ey, vámonos. Por ahí pone el ascensor o el tren o lo que sea por ahí. ¡Ostras, Pedrín! Es fuerte este, ¿eh? Me ha puesto fino. Me ha puesto mirando para Murcia. Buena ahí. Hay otro bicheto de estos. ¿Dónde estás? Oh, me apetece jugarlo mucho este juego, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo dices? A ver, vamos a ver abajo un segundo. Que estoy escuchando a ese bichito. Que lo quiero salvar. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? De haber un enemigo o algo aquí en que todavía no puedo acceder sin luz o algo así. Bueno. ¿Dónde debe estar el bichito? ¿De haber alguna puerta secreta o algo por el estilo? Me da mucha pena escuchar a ese bichito. Y encima que se ponga tan contento cuando me ve. Me da penita. ¿Qué es esto? Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. ¿Insertar geo? Geo es nuestra moneda. Sí. Insertamos geo. ¿Qué? Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de la estación. Ha retombado por los ciervo caminos y me ha traído hacia aquí. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado. Y he olvidado muchas cosas. Pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervo caminos se extienden hasta las profundidades de Hallownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré donde tengas que ir. ¡Oh! Fue hace mucho tiempo, pero recuerdo cuando estos caminos y cruces latían repletos de vida. Estos son los caminos por los que transporté a pasajeros por primera vez cuando era joven. Estos viajeros hace mucho tiempo que se fueron, pero yo sigo aquí. Ahora parece que solo estamos tú y yo y las criaturas furtivas que arañan y retuercen a nuestro alrededor. ¿Ansioso por viajar por los ciervo caminos? No salta de esa plataforma, dame la señal y nos pondremos en camino. Boca sucia, boca sucia. A ver, ¿puedo ir a boca sucia en la parte superior o cómo lo hace esto? Es que estoy tan perdido. ¡Cómo mola! ¡Gracias, amigo! ¡Vámonos! ¿Y esto? Amigo, ahora sí, ¿no? ¿Vale? ¿Y esto dónde me lleva? ¡Vale! Ya hemos abierto esta puerta. Esto es la de la señora del escritor del de abajo. ¡Mírala, qué guapa! ¿Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa, está ausente esperando ahí abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda, pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. Mmm, tiene un huevo de cosas. Totalmente recomendado. Si tienes problemas para orientarte en el laberinto de ruinas de debajo, puedes jugar este amuleto. Marcará tu ubicación en el mapa. ¡Ah! Vale. Necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa con nuevas zonas y que explores. ¿Vale? Estos marcadores te servirán para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa. ¿Vale? Capullos azules hechos para estos marcadores para que puedas registrarlos. Usa los marcadores para registrar los comerciantes u otros insectos interesantes que te encuentres. Los ciervocaminos. Las aguas termales del reino. Nuevas adquisiciones para la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. Y esto es lo mismo. Voy a pillar la brújula. Y... Para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. ¿Vale? Y la pluma. Claro que sí. Y creo que por hoy está bastante bien todo lo que hemos hecho. Gracias, guapa. Hasta la próxima. Y ahora, por ejemplo, tendría que ir a un banco. Aquí. Descansar. Presionar el menos. Y aquí podemos equiparnos este. Vale, tenemos un montón de amuletos. Así que, guachi. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que hayáis disfrutado. No olvidéis darle por aquí abajo a me gusta. Y sobre todo, activar la campanita si sois nuevos y si no también. Para que os avise cuando haya nuevo vídeo. Espero que me dejéis en comentarios qué os parece esta serie. ¿Qué opináis? ¿Qué otros juegos os gustaría que traíais al canal? Porque últimamente no estoy preguntando mucho los streams de Twitch. Que, por cierto, también tenéis aquí abajo el enlace. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el culito a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.